hola corazones bienvenidos a mi canal soy en carna salcedo y diente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo cáncer cáncer te doy la bienvenida y si eres nuevo por aquí cáncer bienvenido y te explico cómo se va a estructurar esta lectura en la cual vamos a mirar un poquito de salud de trabajo de economía pero sobre todo nos vamos a centrar en el tema sentimental siempre os recomiendo que esperéis hasta el final del vídeo que os voy a dar un mensaje especial y os voy a dar un número que me gusta que lo tengáis en cuenta para los próximos días vamos a comenzar y no se iba a decir algo pero no sé el que se me ha ido de la cabeza pero vamos a comenzar que seguro que me viene y la suelto cáncer comenzamos con el trabajo bueno vamos a ver cáncer cáncer mantente calmado mantente calmado en el trabajo no pienses que tú vas a salir perdiendo en algo y en las cartas que no que te mantengas calmado que tú tienes estabilidad de momento ya hay que decir de momento porque las cosas están muy mal entonces cáncer tiene los caminos abiertos es ascenso esa subida de sueldo se dará en su momento tienes que esperar también los cáncer que no tenéis trabajo los caminos los tenéis abiertos en un lugar donde ya habéis estado y quédate con la fecha de diciembre cáncer porque recibirás una llamada de ese lugar ya sabéis que el tiempo es relativo pero más o menos en esa fecha yo te veo dentro de ese lugar los cáncer que tenéis un negocio está saliendo un dinero de tu negocio pero ese dinero es necesario que salga para que tú después obtengas tus grandes recompensas entonces no pienses que está que estás echando el dinero en saco roto porque no porque vas a tener tu recompensa con ese dinero que sale de tu negocio bien vamos a seguir cáncer ya sabéis que para ampliar la información tenéis abajo mi correo electrónico donde podéis contactar conmigo o tenéis los números de teléfonos que aparecen en pantalla seguimos con la economía cáncer vamos a ver te están poniendo un obstáculo para que algo no se realice algo que es bueno para tu economía y te está costando discusiones con alguien pero yo también te tengo que decir que es algo que se va a solucionar dicen las cargas que esta situación se va a terminar vas a avanzar en lo que tú quieras hacer es relacionado con lo económico vas a avanzar va a pegar un cambio todo esto en tres semanas aproximadamente dos semanas y media tres le vamos a poner aproximadamente esto va a pegar un cambio y digamos que tú vas a haber solucionado es así es esa situación que a ti te apaña muy bien en la economía cáncer los que estéis esperando un dinero igual me sale con obstáculos pero que finalmente ese dinero llega que puede ser que tú lo estés esperando ya de ya y se retrasa un poquito que es lo que tienes que esperar tienes que tener paciencia los cáncer que hayáis estado arreglando documentación para recibir un dinero relacionado con la salud no me sale ese dinero habría que empezar de nuevo dicen las cartas con ese con ese papeleo porque esta vez no me sale ese dinero vamos a seguir ahora sí cáncer con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a comenzar con los que estáis solteros y vamos a dar un mensaje especial también para el amor así que solteros no nos vayáis esperada hasta que yo termine con los casados y entonces os daré un mensaje especial en el amor para todos bien venga cáncer que estáis solteros tienes un obstáculo grande hay algo que no te deja liberarte que no te deja ser feliz sientes frustración en todos los aspectos y fíjate que veo personas que tienen conexión contigo pero tienen tiendes siempre a decepcionar te con algo entonces pienso que esto tiene solución si tiene solución cáncer simplemente posiblemente que haya que comenzar a ver las relaciones o las personas de otra manera quizás haya que ir más despacio tomárselo de otra manera no pensar tanto en los obstáculos de cada uno que tenga del pasado porque todo el mundo y a ciertas edades todo el mundo tiene un pasado entonces igual hay que modificar algunas cositas vamos a ver de todas maneras cáncer y he visto esta persona aquí especial que llega en futuro inmediato que es una persona a la cual podríais tener mucha conexión podrías y ser almas gemelas sí pero como bien sabéis las almas gemelas es raro que se queden toda una vida juntos bien vamos a ver vamos a seguir es una etapa de tu vida que tú tienes que vivir con esta persona así lo dicen las cartas bueno aquí está saliendo un pupurrí de gente cáncer madre mía en mi vida te cuento cáncer qué bueno esto comenzarás comunicaciones con una persona que es esta la persona que yo te he dicho la cual tú puedes sentir esa conexión tan fuerte incluso pensar que es tu alma gemela que podría ser en muchos casos y repito como bien sabéis es rara la vez que las almas gemelas las llamas gemelas se quedan no entonces existe esa conexión si vivirás una etapa con esta persona si tendrás relación con esta persona entre comillas si no relación estable pero ojo a lo que yo te voy a decir justo después de vivir esto o después o durante esto está como terminando se va difuminando esto que yo te he dicho ahora mira cáncer dónde te dónde te donde te has criado tú el entorno la gente que había en ese lugar porque esta persona que yo estoy viendo aquí tiene que ver con ese lugar y con aquel entorno donde tú te criaste y sale clarísimamente y yo con esta persona te digo que si te veo cáncer vamos a seguir la paz que necesitas la calma que necesitas o sea es que es algo que en un principio te va a generar incertidumbre caos no caos como miedo como decir bueno vamos a ver cómo es posible esto es algo que te va a chocar pero dicen las cartas que esta persona sí está así está escrito en tu destino que tú tienes que tener una relación con esta persona está escrito y así lo dicen que pasa qué curioso no esa incertidumbre es porque esa persona no ha cerrado una etapa de su vida y tendrá que tomar sus decisiones vamos a ver qué decisión va a tomar esa persona aquí no ah 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 esa persona sabe muy bien que con la persona de su pasado sea con la persona que esté en ese momento sabe muy bien e intuye intuye sabe en su interior su voz interior le dice que es una relación ya muy quemada que es una relación ya un poco imposible que están por los hijos dicen las cartas sé que estoy por los hijos sé que no tengo ningún sentimiento hacia esa persona entonces la decisión sale claramente llegar a su momento en el cual se tome la decisión y es cuando tu historia con esta persona ya de manera firme sale a la luz así lo dicen las cartas cáncer me gustan mucho las cartas que te salen no os vayáis todavía cáncer que miro a los casados y seguimos con el mensaje especial bueno seguimos cáncer que estáis casados estáis en convivencia y como no cáncer que estáis de novios cada uno en vuestra casita hay cambios a veces mira esta es que han querido salir ya ellas hay cambios que a veces son tan evidentes no que dice uno sea sí o sí aquí se está cruzando a alguien vamos cantado pues esto es lo que se puede avecinar un cambio repentino de pasar al dominar de pasar a dónde estás cuando vienes cuando no sé qué a no preguntar nada ya no llamo ya no pregunto dónde estás a te vas a salir no importa no pasa nada eso es un cambio muy brusco y esto es lo que tú le vas a echar cabeza a este cambio y vas a andar con mucha prudencia en este aspecto incluso vas a tener un poco de preocupación en este sentido en ningún momento me están diciendo las cartas todavía que aquí haya una infidelidad pero si están diciendo que alguien podría estar poniendo los ojos o bien en nosotros o bien en en tu pareja ya sabéis que estos son tiradas espejo vamos a seguir seguimos canter que estáis casados ah los cáncer los cáncer que estáis de novios ahora sí nos vamos a ir a vivir juntos y de repente no lo sé no sé vamos a esperar entonces esto esto descoloca esto descoloca tanto digo vivir juntos y tanto digo un cambio de domicilio importante para los que estéis casados y de repente se cambia el chip y dice no lo tengo claro para muchos de vosotros el cambio de domicilio importantes sería como amarrados más así que se igual puede ser una compra importante o algo por el estilo por eso se recula hay muchos de vosotros que la familia tiene algo que ver aquí sobre todo los casados que hayáis tenido el proyecto en mente un cambio de domicilio pero a nivel de compra vale aquí la familia ha opinado de más vamos a seguir cáncer esto sí podría traer pelea entre vosotros el tema de antes y ahora no de repente esto sí podría traer pelea entre vosotros y así lo están diciendo las cartas posibles discusiones por este tema vamos a seguir cáncer además de primero y y y y y y y y y Comunicaciones con personas que ponen a pensar a uno de los dos Lo hace dudar de la relación Cambios que en el fondo no se han sentido Así lo dicen las cartas Cambios que en el fondo no se han sentido Tienes que darle tiempo a esta persona Si ha echado para atrás en algo Dale su tiempo que después se realizarán los cambios Pero aquí no hagas nada por las fuerzas Porque estamos ante un perfil de persona Que está manipulado o manipulada Y aquí sí insisto en el tema familiar Podemos estar ante un perfil de persona Que es madrero, padrero, padrera, madrera En fin, vosotros sabéis, ¿no? Entonces aquí es mejor actuar con inteligencia Deja que opine Así lo dicen las cartas Deja que opine No lo pongas entre la espada y la pared O no pongas a esta persona entre la espada y la pared Si tú pones a esta persona entre la espada y la pared Lo pones a decidir a esta persona Se aleja Así lo dicen las cartas No me sale ruptura Si tú le pones inteligencia a esto Cáncer, yo te puedo decir Yo te puedo decir que tu relación va a seguir Con sus altos, sus bajos, su ida y sus venidas Como todas las relaciones Pero que seguir va a seguir ¿Hay sentimientos aquí? Sí, pero el mayor problema que yo veo aquí Son las manipulaciones de otras personas Que hacen dudar a esta persona De todo lo que vaya a hacer contigo O sea, cuando está contigo, genial Y cuando viene de estar en algún lugar Le cambia el chip totalmente Vamos a seguir Cáncer Cáncer Tú no entres en discusión Tú no entres en discusión ¿Qué duda? Que se tome su tiempo Es lo mejor que tú puedes hacer aquí Y si tú haces eso Yo te aseguro a ti Que tú vas a estar con esta persona Y vas a estar bien con esta persona Cáncer Bien, pero bien, bien, bien Entonces te digo que no Digamos No le des que piense por tu parte Que si tiene que pensar algo Que piense por la parte de los demás Pero tú lo que tienes Es que aportarle tranquilidad Si eres tú el que está en esta situación O si eres tú La pareja de cáncer Que estás viendo este vídeo Te digo lo mismo Ya sabéis que estos son tiradas en espejo Voy a apuntar un número Por aquí Cáncer Que te voy a dar Al final del vídeo Y ahora sí Vamos con el mensaje Especial para el amor Vamos a ver No te reprimas En nada, cáncer No te reprimas No actúes como si ya lo hubieras vivido todo No actúes sin ilusión O sea, lo que te están queriendo decir las cartas Que todas las relaciones O todas las historias Que se acerquen a tu vida Que le pongas ganas Que las vivas como las tienes que vivir Que te lo pases bien Que te diviertas Y tú sabes lo que yo te quiero decir Cuando te digo que te diviertas No voy a entrar en detalles No voy a entrar en detalles Porque vosotros Los que me conocéis Sabéis muy bien lo que yo os quiero decir Divertiros Pasarlo bien Disfrutad De la relación Y deja que el destino Te lleve al punto Que te tiene que llevar Pero no te reprimas En nada Cáncer Chicos Ya me contaréis Vamos con la salud Y no os vayáis Porque os voy a dar Vuestro número Y vuestro mensaje especial Mucho cansancio Cáncer Hay algo Aquí Cáncer Que tú deberías De prestarle atención Si tú Te estás sintiendo cansado Algo que Tú dices No sé qué es No sé qué es lo que me duele No me duele nada Pero sé que mi organismo No está bien Hay algo que no está funcionando bien Pues yo te diría Que fueras al médico Cáncer Bien Vete al médico Y hazte las pruebas necesarias Que te tengas que hacer Hay cosas que no se pueden dejar Una cosa es una tontería Y otra cosa es Cosas que dices Es que yo sé Es que yo llevo tiempo con esto Y yo sé que mi organismo Algo no está yendo bien Y más con las cosas que hay hoy día De verdad Que es que Hay que estar muy pendiente De la salud Bien cáncer Así que Si te encuentras así Ya sabes Yo no soy médico Yo no te puedo decir Cáncer Bueno pues ahora sí Vamos con tu mensaje especial En el momento Que tú te sientas En los próximos días Como que no puedes más Como que llegas a un punto Clave Como que llegas al final De ese camino Sea en lo que sea No es momento Ya de seguir luchando No es momento Ya de seguirse martirizando Ya es momento De cambio En el momento Que llegues a ese punto Es momento de cambio Y te vas a alegrar Si estás en esa situación O si te pasa algo Que llegas a ese punto Te vas a alegrar Del cambio Y de los caminos Que se te van a abrir En tu vida Cáncer Te doy el número 54 Para esta semana Lo miras en Google Que seguramente Tiene un mensaje Súper precioso Para ti O si lo prefieres Tú sabes también Que puedes utilizarlo Como número de la suerte También te diría yo Que prestes Que prestes atención En qué lugar Y dónde Cómo Y cuándo Te encuentras tú El número 54 Te mando un besito fuerte Cáncer Y nos vemos La próxima semana